Ese mar parece como si supiera que las noches todas me las paso en vela Ese mar parece ignorar tu olvido como si supiera Allá va mi sombra, mi sombra quisiera abrazar la tuya Aunque en sueños fuera ese mar parece como si supiera Allá va mi sombra, mi sombra quisiera abrazar la tuya Aunque en sueños fuera ese mar parece como si supiera Ese mar parece como si supiera que la vida triste se me va en suspiro Ese mar parece rumorar tu olvido como si supiera Allá va mi sombra, mi sombra quisiera abrazar la tuya Aunque en sueños fuera ese mar parece como si supiera Allá va mi sombra, mi sombra quisiera abrazar la tuya Aunque en sueños fuera ese mar parece como si supiera Allá va mi sombra, mi sombra, mi sombra Allá va mi sombra Gracias.